Música Continuamos con su programa en el corazón de la familia y en nuestra primera parte del programa teníamos como invitada a María del Carmen Fonseca, máster en pedagogía y directora del departamento de pedagogía de la UNAM Managua. Ella nos expresaba como esta universidad ha abierto las puertas a todos y todos los estudiantes que quieran estudiar una carrera que dé respuesta a las necesidades educativas, ya sea asociada o no a discapacidad de los jóvenes. Y en esta segunda parte nos encontramos con la licenciada Tatiana Donaire, docente del departamento de pedagogía de la UNAM Managua, y con el docente Luis Muñoz, que labora en la Escuela de Educación Especial Melania Morales. También tenemos a la profesora Adilia García, también docente de la Escuela Especial Melania Morales, pero que esta vez está de intérprete al profesor Luis. Sean los tres bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bien, iniciamos este conversatorio con Tatiana. Y luego Luis, para que ambos nos den su opinión sobre cuál fue la motivación que ustedes sintieron al salir de la educación secundaria y llegar hasta la universidad, ¿verdad? Venciendo, digamos, todo tipo de dificultad, ¿verdad? O barreras ya sea arquitectónicas o de otro tipo de barreras. Entonces, ¿qué es lo que les motivó a ustedes a sobrepasar y llegar a la universidad? Buenos días, mi nombre es Tatiana Donaire, soy pedagoga de la UNAM Managua. Antes de estudiar la carrera, fue bien, yo en particular lo que me pasó, porque yo soy licenciada en pedagogía convención en educación infantil, pero pasó por accidente, porque yo lo que quería era pedagogía convención en educación especial y la UNAM Managua en ese año no dio apertura a la carrera de educación especial. Entonces, terminé la lista de matrícula de física matemática. Entonces, fui a hablar con el secretario académico, que me ubicara en otra carrera, porque yo física matemática, entonces, cuando voy a presentarme, al primer día me ponen en lengua y literatura, entonces yo digo, qué bueno, ¿no? y después dicen que no estoy en la lista, en el sistema. Entonces, luego me dieron la opción de estudiar educación infantil. Bueno, ok, está bien, pasó el primer año, digo yo, y después me pasó de carrera, pero realmente me terminé enamorando de educación infantil, porque decía yo, conforme iba cruzando las diferentes materias, decía yo, guau, iba comparando, esto es el desarrollo, tenga o no tenga discapacidad el niño, igual. Entonces, me fui enamorando, los maestros me enamoraron, las materias me enamoraron, los temas me enamoraron, los trabajos me enamoraron, porque yo siempre todos los trabajos los fui asociando al niño con discapacidad. Entonces, la motivación en sí fueron los niños y niñas con discapacidad visual, pero encontré en la carrera de educación infantil una respuesta, que podía darle una respuesta educativa a los niños y niñas con discapacidad en general. Entonces, fue así donde empecé a estudiar esta carrera, la cual me enamoré, y hasta el final tuve, mi gran motivación ha sido el estudiantado con discapacidad. Discapacidad, ese espíritu de servicio, ¿verdad? De poder ayudar a esta población. Esa fue tu motivación. Así es, sobre todo porque como personas con discapacidad sabemos que necesitamos de respuestas educativas, efectivas, eficientes en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, y en educación primaria, que sabemos que la educación primordial es la educación inicial. Muchas gracias, Tatiana. Luis, ¿cuáles fueron, digamos, tus motivaciones para que estés estudiando esta carrera? Porque estás estudiando todavía en la universidad, ¿verdad? Cuéntanos entonces. Bueno, yo empecé a estudiar en la universidad privada. Yo empecé a estudiar un tema, decía yo, bueno, pedagogía. En educación especial, yo estoy casi en quinto año, yo casi estoy por terminar. Me falta un poquito para graduarme y estoy muy contento por eso. Pero a mí me gustó, escogí esa carrera de pedagogía porque es importante estudiar, porque yo puedo, yo dije, yo puedo estudiar. Yo tengo amor para los alumnos, para los niños, y yo necesito apoyar a estos chavalitos, porque yo los amo. Antes, en la carrera de pedagogía, yo empecé a entender, estaba claro de que era necesario para darle ánimo a los niños. Así como yo, también con discapacidad, ellos pueden hacerlo. Entonces, yo los animo y empecé a estudiar la pedagogía para ellos, porque es buena. Muy bien, gracias. Tatiana, y bueno, nos hablaste como docente, ¿verdad? Que estás en la carrera de pedagogía, con mención para atención a la diversidad, ¿verdad? Aunque tu licenciatura fue educación infantil, ahora laborás en el campo de la educación especial, ¿verdad? Yo quisiera que nos dijera qué expectativas existen para un estudiante que toma la carrera relacionada a la educación especial, en este caso. Creo que esta carrera de educación para atención a la diversidad viene a darle la metodología al estudiante que aplica a esta carrera, porque no se enfoca nada más en el estudiante que tiene una discapacidad, sino que tenga alguna necesidad educativa. Por ejemplo, la dislexia, por ejemplo, la dislalia, la lalia, la discalculia. Entonces, viene a responder no solamente la discapacidad del estudiante, por eso ahora hablamos de atención a la diversidad y no a educación especial, que solo nos encasillamos en el que tenga el estudiante asociado a discapacidad. Entonces, el plan 2013 de la UNAM Managua, específicamente de esta carrera, viene a darle esas técnicas, esa metodología al estudiante que aplica a esta carrera. Y que dé respuesta a las necesidades educativas, ya sea asociadas o no a discapacidad, ¿verdad? A todo lo que es la diversidad de estudiantes. Ya nos hablabas, ¿verdad? Así es, sobre todo porque vemos en la gran necesidad de respuestas educativas en las escuelas, en primarias, secundarias y en edades iniciales, que son primordiales, y sobre todo ese trabajo con la familia. Muy bien, gracias. Luis, ¿y qué expectativas tenés vos como estudiante al sacar esta carrera? ¿Verdad? Que se relaciona, ¿verdad? Ya decía Tatiana, no solamente en el campo de educación especial, ya hablando de inclusión educativa, de atención a la diversidad. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas, ya que estás por salir de esta carrera? Bueno, yo estoy estudiando, yo estoy pensando esto, que puedo continuar estudiando más, más pedagogía también. Ahorita que ya termino esta carrera, ahora yo estoy pensando de que igual los alumnos necesito que ellos copien mi ejemplo, que ellos continúen estudiando. A veces hay problemas, es difícil, dicen los niños. Yo los animo, no, nada es imposible. Yo les muestro con mi ejemplo que la pedagogía es fácil y los alumnos se quedan sorprendidos cuando yo utilizo esas técnicas. Les digo, vamos a continuar para desarrollar más aprendizaje. Ellos tienen discapacidad igual que a mí, mírenme a mí, pero yo los apoyo con amor, les doy consejos, les explico a los alumnos con discapacidad. Y pienso que ellos son iguales, o sea, me veo igual cuando yo era joven, como ellos. Ellos también, ahora yo aprendí la pedagogía, me siento feliz por eso, porque los estoy ayudando a ellos y debo ayudarlos para ellos, para que ellos también lleguen a la meta de la universidad. Que no importa, que ellos pueden desarrollarse como seres humanos con mucho amor. Entonces, vos sentís que la pedagogía te brinda esas herramientas, esos métodos necesarios para atender a tus estudiantes. Claro que sí. Yo que sí. Es importante la pedagogía porque nos enseña a mí la forma diferente, las estrategias que se pueden dar, cómo puedo yo, por ejemplo, a los alumnos ayudarlos para que ellos me entiendan a través de mi experiencia como maestro, mi trabajo, las diferentes formas y estrategias. Y es bueno. La universidad me ha enseñado y yo estoy clara de eso. Y le doy muchas gracias a la universidad por todo lo que he aprendido. Ellos son muy responsables y yo también ahora soy responsable de mi trabajo como licenciado. Me gusta nuestra carrera. Tatiana, ¿y cuál es tu experiencia ahora como docente, verdad, en esta carrera o en esta universidad siendo una persona con discapacidad visual? Para mí, igual ha sido un aprendizaje. Yo no había estado al frente de un grupo de clase, pero sí he tenido esa experiencia de facilitadora. He facilitado un sinnúmero de talleres que igual he tenido mis adecuaciones a la metodología que aplico para interactuar, tenga o no tenga discapacidad el estudiante o la persona que está, al grupo que está facilitando. Muy bien, gracias. Tatiana, Luis, quisiera que nos contaras tu experiencia en tu carrera como una persona, verdad, que tiene la condición de tener una discapacidad auditiva. Tienes compañeros de clase con tu misma condición, o cómo ha sido esa experiencia dentro del aula de clase y la relación con los maestros, lógicamente. Bueno, yo antes, cuando entré a la universidad, el primer año, yo entré, todos eran, bueno, habían, yo fui el primer sordo que entré ahí. Yo me sentía con mucho miedo. Yo entré y yo dije, es difícil esto. Y comencé poco a poco el proceso. fue difícil, fue difícil, fui viendo los cambios, fue un proceso. Primero los que estaban en las conferencias, después las preguntas, los grupos de trabajo son diferentes. Pero empecé a conocer, fui relacionándome, fue difícil. Cuando había las exposiciones, las palabras, yo sordo, ¿cómo puedo compartir con ellos? Necesitaba a un oyente. Yo siempre le preguntaba el significado de la palabra y ellos me ayudaban y empecé a estar claro. Después de eso, yo podía pasar a oralizar y explicar los trabajos. En el segundo año, tercer año, cuarto año, habían más palabras, más retos, eran más significados. Para mí era importante, como sordo, compartir, pedir ayuda, por favor, ayúdenme. Y compartíamos. Y poco a poco, el proceso, cuarto año, yo llegué con los oyentes, ya estábamos juntos, estábamos a un mismo nivel. Yo como sordo, ya no estaba, yo me sentía bien. Ya ellos tenía trabajo con ellos, ya estábamos juntos, ya ellos habían aprendido también lenguaje de señas y fue un proceso de lucha. Como grupo, antes era difícil, no había, ahora no hay problema. Ellos me han aceptado, estamos en el mismo grupo. Yo sordo, como discapacitado, ellos estamos trabajando juntos. Ahora es normal, en un quinto año, ahora yo ya sé, yo puedo, yo tengo una mente abierta. Antes miedo, antes tenía miedo, pero ahora ya me hice una costumbre, un hábito y ahora yo me siento alegre con ellos. Son muy buenos mis compañeros. Bueno, es que en realidad el aprendizaje, ¿verdad? Al tener a una persona con una condición como la de ustedes, al final es fructífero para todos. Al final aprenden, ustedes aprenden sus compañeros, valores, conocimientos, sus experiencias, sus aportes. Igual los docentes también me imagino que pueden aprender de ustedes, ¿verdad? Y esa experiencia es muy bonita. Ya ustedes han comentado de que ha sido un reto, como decía Tatiana, y no una dificultad. Y ya han llegado a la meta, ¿verdad? Luis ya está por salir. Y el aprendizaje, ¿verdad? Es para todos, Luis. ¿Vos consideras que es para todos en el aula de clase? Es enriquecedor. Sí, es bueno para todos porque el aprendizaje es bueno. Porque vamos en un proceso y vamos conociendo de diferentes formas, vamos aprendiendo. Esto es lento, es un proceso lento, pero vamos entendiendo y vamos bien. Y es importante que haya mucha atención y en la familia también nos apoye. Y los maestros están aprendiendo mucho con nosotros también algunas palabras que están ahí con sus significados. Vamos desarrollándonos, eso es bueno. Y Tatiana, ¿qué pensás al respecto? Creo que sí. Yo, en mi caso, he aprendido de los estudiantes y los estudiantes han aprendido de mí. Sobre todo a la hora de interactuar porque me decían, profe, el primer día que llego a clase yo decía, ¿cómo voy a tener una maestra ciega? ¿Cómo voy a escribir en la pizarra? ¿Cómo me va a calificar lo sistemático? Entonces creo que sí, no solamente para ellos con aprendizaje, igual para mí, igual todas estas preguntas me la hice antes de estar al frente de un grupo de estudiantes. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Porque ya siempre nosotros mencionamos que una de las preocupaciones esenciales de nuestro gobierno es la inclusión plena de las personas con discapacidad a la sociedad y esto que ustedes están haciendo, yo los veo totalmente incluidos, ¿verdad? Son parte de esta sociedad y yo los veo satisfechos también con esos conocimientos que recibieron y que ahora ustedes lo pueden dar a sus estudiantes. Yo los felicito, de verdad, muchísimo y me siento muy contenta que hayan salido adelante. Bien, ahora pues para el final de nuestro programa pues denos sus recomendaciones a las familias sobre todo, ahora que nos ven y a esos docentes también o jóvenes que estén por optar el año que viene alguna carrera. Bueno, yo quiero darle un mensaje a los padres de familia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El apoyo que brinde la familia al niño joven con discapacidad es determinante en su proceso de enseñanza y aprendizaje, en su proceso en su desarrollo humano. Si vos decís voy a ser pedagoga, si vos decís voy a ser músico, si vos decís voy a ser terapeuta, tenés que y a mí me ha servido mucho ponerme metas a corto, mediano y largo plazo y sobre todo tener claro que tenés deber y derechos dentro de la sociedad porque también eso pasa, que solo exigimos derechos pero también tenemos deber y los tenemos desde niños y niñas. Cuántos padres y madres de niños con discapacidad no hacen que el niño efectúe tareas del hogar, por ejemplo, lavar un traste, limpiar la casa, arreglar su cama, arreglar los juguetes, arreglar los zapatos, esos son deberes, esos son valores que va inculcando desde pequeño y que al niño y niña que un joven con discapacidad le va a servir en la vida. Entonces no hay que tener miedo de que si quiere cocinar o si quiere coser o si quiere valerse por sí mismo, todo lo contrario, hay que apoyar, hay que estimular esa parte. Dejar que el niño sea él. Y Luis, tus recomendaciones finales a la familia. Por ejemplo, yo Luis, como discapacitado, yo soy libre ahora, yo estudié, pero mi mamá y mi papá deben también aprender lo que es el idioma de enseñar. Necesitan, porque también la ley dice que los niños se desarrollen y que abran su mente. Es muy buena la responsabilidad de papá y mamá y es importante. Muchísimas gracias, verdad, por habernos acompañado en esta segunda parte. También agradecemos en la primera parte a la licenciada María del Carpe, en este caso a Tatiana y también a Luis, quienes nos brindaron, verdad, sus experiencias y conocimientos acerca del tema de hoy, las ofertas educativas incluyentes en las universidades. Hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un placer estar con ustedes y si quieren ponerse en contacto con nuestros especialistas invitados de hoy, pueden ver el teléfono que aparece en pantalla y así poder hacer sus consultas. Nos esperamos los sábados y domingos aquí por Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Nicaragüense